Sigamos conectados con los mejores smartphones desde 1.299 lempiras. Claro presenta la sección económica. Finanzas anunció en el marco de la reforma al sector eléctrico de forma exitosa en el mercado de capitales internacional que ha colocado un total de 600 millones de dólares en bonos soberanos, lo que permitió fijar un cupón de 5.6%, históricamente bajo para Honduras en estos mercados, a un plazo de 10 años, anunció en un comunicado publicado en redes sociales. La titular de la Secretaría de Finanzas. Para el director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, esto es algo positivo, pero se debe de avanzar por terminar de implementar la Ley General de la Industria Eléctrica para fortalecer la institucionalidad y pagar la deuda histórica a los generadores. Este pago vendrá a generar confianza en el mercado eléctrico hondureño y también viene a disminuir la enorme incertidumbre que hoy existe entre los inversionistas y la banca, tanto nacional como internacional, la cual ayudará para que el país tenga la capacidad de atraer nuevas inversiones que hoy se requieren en generación y transmisión. La ENE perdió en 2019 12.000 millones de lempiras entre transmisión y distribución y su déficit financiero es de 4.500 millones de lempiras. La transacción hecha por la Secretaría de Finanzas fue anunciada el 12 de junio de 2020 y luego de una extensa jornada de reuniones que permitió cerrar la colocación con una tasa de 5.62% y que representó una disminución del 0.62% al precio inicial de 6.25%. Desde Suyapa Medios y Notifídez le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó De Lerita. Sigamos conectados con los mejores smartphones desde 1.299 lempiras. Claro, presentó la sección económica.